Según la Organización de la Salud, 650 millones de personas en el mundo sufren de obesidad. Y la obesidad, como ustedes saben, causa problemas de diabetes, problemas cardíacos, en fin, problemas en las articulaciones de las rodillas, sobre todo, que soportan mucho peso. Así es que no es solamente un tema de estética, es básicamente un tema de salud. Y vamos a ver en el siguiente reportaje cuáles son las alternativas que tenemos para hacerle frente a la obesidad. En los últimos años, la obesidad ha aumentado por el sedentarismo o malos hábitos alimenticios. Acumular excesivamente grasa en el cuerpo genera muchas enfermedades. Y como alternativa que mejora la salud, encontramos a la cirugía bariátrica. Las cirugías de la obesidad, o también conocidas como cirugías bariátricas, son intervenciones en las cuales modificamos el estómago, de tal manera que la saciedad se ve alterada, la persona se llena con pequeñas cantidades de comida y además algunas cirugías disminuyen la ansiedad o el apetito que puede generar aumentos en las cantidades de los alimentos. Existen tres cirugías bariátricas o de la obesidad. El doctor Eduardo Reyes, cirujano bariatra, nos explica. En la actualidad existen dos técnicas quirúrgicas que son más frecuentemente realizadas, que es la cirugía de manga gástrica, que es la reducción del 80% de estómago mediante una cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, y así también se opera el bypass gástrico, que es una cirugía que aparte de reducir el tamaño del estómago, también hacemos modificaciones en los intestinos para que se vea reducida la absorción de los nutrientes. Estas son operaciones. También contamos con métodos no quirúrgicos, como es la colocación de un balón intragástrico, que es un dispositivo externo que se coloca por endoscopía con la persona dormida, es de rápida recuperación, dura un año, y hace que la persona con pequeñas cantidades de comida siente una saciedad tempranamente. Cada paciente tiene que tener una evaluación previa para diagnosticar qué tipo de obesidad es la que tiene, y así se decide por qué cirugía se puede optar. Para que un cirujano bariatra certificado defina qué procedimiento me va a ayudar más a mí en cada caso particular, es necesario tener una evaluación previa, en la cual el cirujano bariatra identifica varios factores del paciente, pero el principal es el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla actual. Ser paciente bariátrico significa reducir tu estilo de vida, que se ha visto afectado por un desorden alimenticio. Es por ello que es necesario tener un equipo multidisciplinario en el proceso de bajar de peso. Tengo que operarme con un equipo de experiencia que tenga mucho recorrido en este tipo de cirugías, utilizando materiales de confirmada seguridad, además de tener una dieta preoperatoria que tengo que cumplir al pie de la letra, además de un estudio preoperatorio completo que deben realizarme antes de ser sometido a este tipo de cirugía. En el mundo existen muchas celebridades que han puesto fin a su problema de obesidad con esta cirugía, como Edgar Vibar, más conocido como Don Barriga, que llegó a pesar 160 kilos, y gracias a este tratamiento perdió aproximadamente 80 kilos, mejorando sin duda su calidad de vida. Lo que buscan estas cirugías bariátricas es disminuir la masa grasa corporal de la persona y por esta baja de grasa controlar las enfermedades metabólicas causadas por la misma obesidad, como es el hígado graso que muchas veces llega a la cirrosis, la diabetes mellitus que muchas veces nos condiciona a tener tratamientos con insulina, que no es tan cómoda, la hipertensión arterial refractaria, muchos medicamentos, hay personas que toman mucha medicación para mantener la presión controlada. Existen muchos casos de éxito dentro de la cirugía bariátrica, personas que ganaron salud y años de vida. Una de ellas es Carolina Osorio, quien recurrió a manos expertas para este procedimiento. Carolina llegó a nuestra consulta hace más de dos años con una obesidad mórbida, grado 3, pesando 110 kilos. Es así que ella, luego de una evaluación exhaustiva, es preparada para este tipo de cirugía y desde el momento de la operación hasta el momento, ella ha sido una paciente muy disciplinada porque ha seguido sus controles, tomando la suplementación y la dieta indicada, además haciendo actividad física, haciendo que los efectos de esta cirugía de manga se prolonguen a pesar de los años que han pasado. Mi nombre es Carolina Osorio, tengo 30 años, soy profesional en Administración de Negocios Internacionales. Hace dos años tomé la gran decisión de someterme a una cirugía de manga gástrica donde he podido perder 45 kilos. Llegué con una obesidad tipo 2 en 110 kilos y hoy por hoy con 65 kilos, la verdad que es un cambio al 100%. Carolina luchaba día a día contra las enfermedades que la quejaban. Antes de la cirugía bariátrica, definitivamente había muchas enfermedades que me acompañaban y una de las que me permitió tomar la decisión fue la hipertensión arterial, la cual me le diagnosticaron a los 28 años. Esto gatilló a que yo pudiera tomar esta gran decisión de poder cambiar un estilo de vida. Para que esta cirugía cumpla su objetivo, es muy importante el compromiso de las personas en todo su proceso. Así, el cambio será pleno. De manera física, emocional, psicológica, y nunca pensé verme de esta manera. Y le doy gracias a la cirugía bariátrica y al doctor Eduardo Reyes por este gran cambio que ha dado mi vida.